Arrancó el tercer taller de periodismo Jorge Calles Broca. Nuevamente, la experiencia de profesionales de los medios de comunicación será compartida a las futuras generaciones de periodistas y comunicólogos en Tabasco. El director de Grupo Presente Multimedios, Manuel Pineda, dio la bienvenida a los integrantes del taller. Y esa es parte de la preocupación de Grupo Presente, de que tenemos que formar las nuevas generaciones, pero en las nuevas prácticas que se están haciendo, no estar anclados o estancados en la parte de solo hacer un periódico impreso. El periódico impreso tiene una dinámica, pero las nuevas plataformas como son Facebook, Twitter, el portal, ahorita las apps que acabamos de lanzar y todo lo que estamos haciendo en la parte digital tiene otro dinamismo. Y eso es lo que nosotros queremos que aprendan, porque nos hemos topado que a la hora que contratamos gente o recién egresada, no trae esa experiencia de ver que el periodismo ya cambió, que el periodismo ha evolucionado en todo este tiempo y están rezagados. Nosotros les queremos dar esas herramientas, que sientan, que vean lo que prácticamente pasa aquí. Por su parte, la jefa de información y responsable de diseñar la estrategia educativa que conocerán a fondo los estudiantes, Esmeralda Collado, señaló. Pues nos da mucho gusto tenerles aquí en las instalaciones de nuestro grupo. Aquí ha sido una escuela de periodistas durante más de 55 años. Es uno de los diarios más antiguos en la entidad. En su oportunidad, la gerente de Radio Fórmula y Conductora platicó con los estudiantes de este taller. ¿Qué esperas tú de este taller de periodismo? Aprender sobre todo, aprender mucho. ¿Qué te llama más la atención? ¿Televisión, radio, prensa, el funcionamiento de todo? Televisión, radio, en realidad es todo en conjunto, ¿no? Pero televisión y radio es lo que me llama la atención. Escribir, me gusta mucho escribir y radio. Sí, me llama mucho la atención. Tengo muchas ideas y me gusta, quisiera plasmarlas. Puedes aprender sobre el periódico, la radio, la televisión. Me llama la atención la televisión, mucho la televisión para producir historias. Aprender un poquito más, reforzar más, que no con lo que colaboré y ayudé un poco aquí. Eso no quiere decir que lo sepa, entonces quiero seguir aprendiendo y volver a adaptarme a lo que es ir, salir, correr a buscar la nota, las fotos y así. Uno de los maestros, especialista en fotografía, Jaime Ábalos, señaló. Así como los jóvenes, me siento motivado porque es la primera vez que me invitan al taller y entonces quiero aportar lo que he aprendido todos estos años en lo que es la fotografía. ¿Qué es lo que más te gusta de la fotografía? Mira, yo he hecho fotoperiodismo, pero aparte hago paisajes. No me he encasillado, yo veo una foto y la tomo, entonces no me encasillo, pero tengo todo el conocimiento de lo que es la fotografía. Y es así como arranca esta tercera experiencia. Le tienes que explicar en el primer párrafo de qué se trata. Tercer taller de periodismo, Jorge Calles Broca.